Como española me siento muy contenta de que el rey Juan Carlos haya venido a su país, que lleva dos años sin venir. Un señor que además no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, no está condenado. Viene a ver a su familia, a ver a unos amigos. ¿Quién soy yo para comentar una decisión que está en su ámbito privado? Me siento contenta porque el rey Juan Carlos ha defendido y mucho a España y creo además que la visita que los días que lleva en España además ha vuelto a demostrar una lealtad absoluta a nuestro país. Y eso, viendo enfrente al gobierno que tenemos en España, tristemente, pues es un acto para elogiar esa lealtad. Luego también he pensado yo, mientras estábamos viendo las imágenes de cómo aplaudían al rey Juan Carlos, que el gobierno debería verlas porque a diferencia de lo que pasa con Pedro Sánchez, al rey Juan Carlos le aplauden y a Pedro Sánchez le abuchean. Y es el pueblo el que habla en ese momento. Como diputada, que yo ahora me quito, soy diputada, soy española, y quiero hacer un análisis de esas dos frases, de esos argumentarios del gobierno de España en cuanto a que tendría que pedir perdón, ha dicho, y que diera explicaciones. A mí me parece absolutamente una irresponsabilidad y hay que tener la cara muy dura para que aquellos que han pactado con Bilduetarras, que han pactado con separatistas y que están pactando con comunistas que van contra nuestro país, digan que el rey Juan Carlos tiene que pedir perdón cuando ellos no han pedido ninguno perdón, cuando Pedro Sánchez ha pedido perdón a los españoles, cuando decía que en ningún momento se hubiera imaginado gobernar con Pablo Iglesias. Y ahí lo tenemos, el gobierno con el comunismo. Y luego, en cuanto a dar explicaciones, yo aún estoy...